Más de un centenar de familias del Corregimiento de las Fortunas se benefician ahora cuando sus estufas han recibido este miércoles el servicio de gas natural, luego de darse apertura a la prestación del mismo en este sector rural de Barranca Bermeja. ¿Qué representa? Seguridad entre la familia, convivencia entre la comunidad y valorización en nuestros previos. Importante en el tema de la mala convivencia que venía y ahorita ya acá igual va a tener su correspondencia dentro de las casas y un camino a donde llegar a cancelar el beneficio que cae y cual te lo tenemos. El mandatario local Alfonso Eljas ha destacado este hecho. Acá hay un compromiso en nuestra alcaldía de fortalecer todos los servicios públicos en las veredas y corregimientos. Acá en La Fortuna estamos hoy dejándole a 190 familias ya su servicio de gas que le da seguridad, hay convivencia, baja las tarifas, porque estamos hablando aquí de un pago de pipeta 40 mil, hoy baja 4 mil 500 pesos y por supuesto de valorización de sus viviendas como ellos mismos lo han dicho. Esta fue una labor conjunta del Distrito Ecopetrol y la empresa Proviservicios que tuvo una inversión importante por parte de estas entidades.